¡Equipa 5! Y bueno chicos, ahora nos enfrentamos contra los Raiders y bueno, se nos fueron por el mismo lado, así que bueno, ahora estoy más preparadito, claro, ya no vamos a cometer ninguna nulsada, así que aunque, ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? No sé por qué esto, ah, ok, 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 fue que se había caído la conexión y bueno, bueno, aquí están todos, entonces, ¿qué fue lo que hice? A ver, muchos saben que donde tenía de pronto todos los generadores, todo ese espacio era, digamos que solo tenía púas, ¿sí? Solo púas, púas y lo que hice fue quitar y coloqué solo pisos, igual lo pienso quitar, pero no sé, yo dije, vamos a hacer esto un poquito más cómodo, así que fíjense, lo que vamos a hacer aquí es colocarles una puertica y bueno, a sellarlos, ¿sí? Una pared, así que ya tenemos el primer grupo sellado, como que los más importantes, los que siempre nos están atacando, así que solamente tenemos al principal, que es el que está looteando, que solo lootea, no ataca, así que ya es nuestro, ya esta partida es nuestra, no hay forma aquí que nos ganen, así que GG, eso GG, eso no es más nada, así que, pero igual voy a cerrar aquí un poco, no se sabe, nunca se sabe, qué tal lo que se le dé por romperme las paredes como para salirse, así que bueno, vamos a colocar aquí lo que es el arma, y bueno, vamos a intentar darle, recuerden que hay que dejarlo con 51, 52 de vida, para poder matarlos de un solo, aquí creo que no les voy a poder hacer, vamos a intentar para ver, bueno, aquí sí se curó, así que bueno, vamos a dejarlo bajito de vida, y luego lo que vamos a hacer es quitarnos las armas y darle golpes, ya saben que ahí con golpes le haremos como que uno de daño, a ver, a ver, aquí está, fíjense, hay que estar con cuidado, porque a veces se queda el automático y ven, aquí ya, es nuestro, es nuestro, a esta distancia, creo que aquí podemos darle, vamos a ver, y va a caer el primero, ya tenemos un traje, y bueno, un traje SWAT, y claro está que una BCC ya segura, vamos a ver acá, ahora faltan los demás, y siempre vamos con cuidado, nunca se sabe, nunca se sabe, con cuidadito, fíjense, aquí los tenemos, así que bueno, vamos a darle, vamos a darle de una, tenemos un golpe, dos golpes, y ya con tres nos basta, bueno, dos, en este caso dos, sí, sí, dos, vamos, vamos a quitarle aquí, a ver, a ver, ya está listico, y ahora sí vamos a usar el arma, pero bueno, aquí lo, aquí lo que veo es que estamos como que un poquito apretados, así que creo que es mejor, bueno, quitar lo que son las, estas paredes, vamos a quitarlas, a ver, a ver, eliminamos aquí, y la eliminamos del otro lado, bueno, vamos a dejar, sí, o eliminamos, bueno, eliminamos mejor, listo, listo, lo dejamos más tranquilo, que tengamos espacio, que tal que falle la bala, igual, ya tenemos el segundo, obviamente, hicimos daño al otro, pero seguro enseguida, fíjense, fíjense, ya tenemos dos trajecitos, así que nada mal, nada mal, ya saben, los que quieran BCC llenarse rapidito, esta es la mejor forma, obviamente van a bajar bastantes puntos, así que no sé, ya está en decisión de ustedes, como quieran hacerlo, y bueno, vamos a acabarlo aquí, a ver, a ver, ya tenemos todo, ahora usamos el lanza de granadas, y listo, a ver, a ver, ahora sí, hemos acabado los tres, bueno, vamos bien, vamos bien, así que hay que aprovechar, a ver, vamos aquí a, bueno, vamos a abrir lo que son los cofres, y bueno, toca destruir todo este poco paredes, porque igual, como le digo, no me gusta como se ve, aunque fíjense que así estoy pensando en colocar lo que son los muros nivel 3, ya que, bueno, actualmente estas paredes aquí las voy a hacer, bueno, las voy a subir nivel 4, y obviamente como para que no me entren por si obvia, o sea, digamos que cuando lancen lo que es la sierra me van a abrir, entonces, esa es la idea, ¿no?, que igual tengamos todo bien protegido, y aquí tenemos todo, vamos acercándonos aquí, suave, suave, para no coger el generador, fíjense, vamos, vamos a lutear acá, y ahora nos vamos a ir acomodando para el otro, no me gustaría, es que ya está bien sincronizado, como dice uno, el generador, y a veces cuesta como que quede, ¿dónde es ya?, vale, vale, aquí ya lo tenemos, ahora sí ya podemos, bueno, lo que es cerrar estos cofrecitos, dejarlos listos, porque igual recuerden que nos van a atacar, entonces no sabemos si de pronto, no sé, nos pueden hacer, o sea, ya digamos que estos están destruidos, entonces no los van a lutear, sino que se los van a ir metiendo poco a poco, entonces lo que hacen estos cofrecitos acá afuera, es que ellos se van llenando de loot, ¿sí?, así sean cosas malas, pero ellos se van quedando con todo eso, eso, entonces obviamente hay cosas, que de pronto prefieren cambiarlas por algunas cosas, y cuando vengan a ver, oye, este uno no lo tenía en este cofre, pero porque lo que tomaron los van dejando en otro lado, y se van llevando mejores cosas, así, ya saben, entonces bueno, vamos a quitar lo que es todo lo que tenemos por aquí, que sobra, todo esto sobra, vamos a ver, vamos a adelantar aquí un poquito el video, vale, si se dieron cuenta, bueno, había unos zombies que iban apareciendo y iban tumbando los muros, bueno, esos zombies son los que atraen la caja infectada, ¿sí?, son los que van destruyendo, por lo menos, bueno, como les había comentado en otro video, que les aconsejaba que, bueno, si colocan una caja de esta, por lo menos tengan su base nivel 3, porque lo que hace es, obviamente ellos van llegando y van destruyendo todo lo que son muros 1, nivel 2, y bueno, obviamente, si es así, les van a acabar toda la base, entonces solamente es aconsejable, ya digamos que cuando ya tengan todo full, que no les va a destruir nada, por eso a veces, digamos que no tengo ningún muro nivel 2, y voy a subirlo, tengo que subirlo enseguida en nivel 3, porque ellos se van apareciendo en todos lados de la base, así, entonces, obviamente voy a gastar más, ¿sí?, por lo que de pronto van a destruir los muros, entonces siempre me toca estar con cuidado, ya, colocando el muro que es, al nivel que es también, entonces fíjense, y bueno, aquí vamos a colocar lo que son los pinchos, vamos a dejarlo ya todo listo, bien cómodo, así como lo tenía anteriormente, si se fijan, no afectan los generadores aquí para nada, y está, está guay, está guay, me gusta como se ve, a ver, a ver, igual es que venga, de pronto lo puede jalar, o sencillamente puede que coloque solamente, o se lo lleve así, a la de un solo, o destruya lo que son los pinchos, pero bueno, vale, vale, aquí ya, y esto aquí no estaba, así que lo quitamos, y fíjense, me encantó, me encantó, unas tres veces ahí, fíjense todos estos trajesitos, ¿qué más tenemos por estos lados?, no tenemos más nada, igual los trajes los voy a quitar ahí, no los voy a dejar, recuerden que, bueno, aquí lo que vamos a hacer es llamarlos a los saqueadores, para que vean que no pasa nada aquí después de que nos enfrentamos a ellos, ellos llegan normalmente, como si no hubiera pasado nada, así como cuando les damos alguna, bueno, como tenemos de pronto la opción de regresarle algo del botín, o simplemente no queremos, como si ya, como vieron en este video, fíjense, me quitaron unos punticos, pero eso no pasa nada, en un radio les devuelvo de pronto algo, no sé, igual no me gusta, como les digo, bajarlo tanto, trato de, por lo menos, si le bajo 10 punticos, vuelvo y lo subo, y bueno chicos, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, activar la campanita, y hasta luego.